Si tu gente no me quiere y la gente te quiero de día ¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida? Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales ¿Qué vamos a hacerse entraña con tan grandes capitales? ¿Qué vamos a hacer? Válgame la soledad Si somos uno del otro, ¿quién no puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tiene fin ni principio, ni bien como ni por qué Tú eres alto y yo bajita, yo soy rubia y tú tostelao Tú de Sevilla a la llana y yo de Puerto Real Que no tiene na' que ver Ni el color ni la estatura con las cosas del querer ¡Ale! Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando ¿Pa' qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo? Lo nuestro tiene que ser Aunque entre el uno y el otro Levanten una pared Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tiene fin ni principio, ni bien como ni por qué Tú eres alto y yo bajita, yo soy rubia y tú tostelao Y vosotras de Sevilla y yo de Puerto Real Que no tiene na' que ver Ni el color ni la estatura con las cosas del querer Ni el color ni la estatura con las cosas del querer Con las cosas del querer Con las cosas del querer